En invierno y en verano la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián Nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserva en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano la bodega es lo más sano. Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama... Uñas Belinda. Manicuras, pedicuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera. Uñas Belinda. Cita previa en el 679 87 68 53. Apunta 679 87 68 53. Para estar linda, uñas Belinda. Onda Cero, el 100 del sureste. Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. En la sección Natalia por Arganda, en la sintonía de Onda Cero con Natalí que te vi, que te vi Natalí, Natalí, Natalí que te vi. Hola a todos, ¿qué tal? Hola guapísima mía, ¿cómo te encuentras? Oye, estupendamente, por supuesto, así estamos. Así estás. Estamos en relax. Estás en relax. Claro, relax y no café con leche. Relax. En la Plaza Mayor. Muy bien, correcto. ¿Qué cosas tiene? Que es pan inglés. Claro, es lo que tiene mi querida amiga Natalia por Argandía. A ver, querida, ¿con qué pregunta ha sorprendido a nuestra localidad? ¿Con qué pregunta ha sorprendido a los arganteños y a las arganteñas? Pues un día más volvemos a acompañaros, que la verdad que lo pasamos muy bien juntos, ¿eh? Porque nos dais unas respuestas muy frescas y muy espontáneas. Hoy vamos a hablar de una de esas expresiones que empleamos de vez en cuando, porque es que vienen muy bien y además son muy curiosas. Por eso aquí os contamos cuál es su origen y esta además es muy veraniega. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Sabéis qué significa la expresión pelillos a la mar? Vamos a ver lo que nos habéis contado. ¿Conoce usted la expresión pelillos a la mar? No, sí, es como que, sí. ¿Qué significa? Pues que hay otra cosa, no sé, es que no sé explicarme. Cambiar de tema. Cambiar de tema, sí. ¿Y le suena de dónde viene, de cómo ha podido surgir ese dicho? Del mar, no sé, no sé. ¿Conoce usted la expresión pelillos a la mar? Pues no. ¿No le suena haberla oído? No, no me suena, no, no. ¿Y qué pudiera significar a lo mejor? Ah, yo qué sé, porque yo no tengo ni idea de lo que me está preguntando. ¿Conoce usted, qué importa, conoce usted la expresión pelillos a la mar? Pues no. ¿No le suena haberla oído alguna vez? No, la verdad es que no. ¿Qué pudiera significar a lo mejor? Tampoco. ¿Sabe usted qué significa pelillos a la mar? ¿No le suena haber oído la expresión? No, 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 no quiero. No me lo sé, que me parezca. ¿Sabe usted qué significa la expresión pelillos a la mar? Pues como de olvidarte de las cosas, ¿no? ¿Sabe cómo pudiera surgir y a qué se debe esa expresión? Pues muchas veces si tuviera uno trabajo. Ya no por mí, con 81 años voy a tener yo poco trabajo, pero lo tengo en mi casa. ¿Conoce usted la expresión pelillos a la mar? Bueno, más o menos. ¿La ha oído alguna vez? Sí, muchas. ¿Y sabe qué puede significar? Bueno, para mí sí, para explicarlo no. ¿Y qué significa para usted pelillos a la mar? Para mí pelillos a la mar es que lo dejes pasar y no hagas más caso de lo que sea en ese caso. ¿Sabe cómo surgió la expresión? Pues no. ¿Se imagina que pudiera deberse? Pues no. ¿Conoce usted la expresión pelillos a la mar? Bueno, la he oído, pero no sé qué quiere decir, la verdad. ¿No le suena a lo mejor qué pudiera significar para usted pelillos a la mar? Pues que pasas de todo un poco y ala, que se lo lleve el viento o el mar, no que sé, no sé. ¿Conoce usted la expresión pelillos a la mar? Sí. ¿La ha oído alguna vez? Sí, alguna vez. ¿Y qué significa para usted? Para mí significa que se perdona lo que haya pasado, si ha habido algún enfrentamiento entre alguien, decir, bueno, pues venga, pelillos a la mar, otra vez amigos, más o menos, ¿no? ¿Y sabe cómo surgió el dicho? ¿A qué se debe? No, no. ¿No le suena a lo mejor cómo pudiera ser pelillos a la mar? En este momento no, a lo mejor si me dice algo me recuerda, a ver, dame una pista. ¿No hace usted la expresión pelillos a la mar? Hombre, claro. Claro, sí, sí. ¿La ha escuchado alguna vez? Todos los días. ¿Y sabe lo que significa? No haces caso. Y dice, ah, pelillos a la mar. No haces caso de lo que te diga o si no te interesa. Más o menos, creo, eh, creo. ¿Y sabe cómo surgió la expresión? No, eso no, eso no. ¿No se imagina cómo pudiera ser pelillos a la mar? No, 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 ni idea, ni idea. Eso sí, pero no te puedo decir, ni idea. Bueno, bueno, este refrán yo creo que es muy conocido, por lo menos seguro que todos le hemos oído en varias ocasiones, pero a lo mejor en su significado dudamos un poco y de su origen ya sí que nada de nada. Porque eso la verdad que es muy complicado, porque estas expresiones surgieron hace cientos de años. Pelillos a la mar es una frase que viene a ser una invitación a la reconciliación. Por ejemplo, cuando hemos discutido con un ser querido, para olvidarlo todo se dice pelillos a la mar. Y por lo visto era una costumbre que tenían los niños en Andalucía en el siglo XVII. Los chavales hacían las paces cortándose unos pelillos y los tiraban para que volaran con el viento y el mar se los llevará. Un acto que simboliza que también se llevarán las peleas y las discusiones. Y hay otra versión de un poquito antes en Andalucía también, cuando un vecino tuvo una pelea con su peluquero, que terminó en duelo. Y como este había terminado gravemente herido, el vecino le pidió perdón. Y para sellar la paz, ambos se embarcaron en un viaje hacia América y en el trayecto arrojaron al mar todo el pelo que el barbero había guardado, como símbolo de empezar una nueva etapa. Así que ya lo sabéis, una curiosidad más sobre estos refranes. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda y es el 91 872 9916. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com, que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós, querida. Adiós a todos. Adiós y pelillos a la mar. Pelillos a la mar con todo. Adiós, 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 adiós. Natalia por Argandia en la sintonía de Onda 0, 100.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta, pregunta, pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de ella, la más bella Natalia por Argandia. Natalia por Argandia, quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. El 100 del sureste, Onda 0. Tu centro de uñas y estética en Argandia del Rey se llama Para estar linda, uñas Belinda.